Bueno, aquí presentamos un juego en el cual los más pequeños pueden jugar. Todos estos juegos podemos presentarlos así. Ellos, cuando nosotros les presentamos el juego, acuérdense que tenemos que trabajar, podemos, digamos, trabajar con ellos en equipo, pueden trabajar de a uno. Más pensando, digamos, que en el rincón de la lectura, ellos pueden tener esto y poder utilizarlo en horas que ellos han terminado sus tareas. Entonces es importante que también sepamos que esto también para que tengan más durabilidad. Después de elaborar todo, nosotros podemos plastificar. Bueno, vamos a presentarles primeramente algunos dibujos que tengan unas letras en imprenta mayúscula que son más fáciles de elaborar para ellos. ¿Por qué? Porque ellos, los trazos son más fáciles de elaborarlos, entonces a ellos les cuesta menos. Y les llama más la atención porque es más grande. Entonces, en un nivel inicial es más fácil identificar cuando son más grandes. Y ellos realmente después los relacionan con su ambiente y lo comprenden mejor. Aquí tenemos letras, digamos que mayúsculas, grandes. Y aquí tenemos algunas palabras. Palabras con dibujos también simples. Aquí, por ejemplo, tenemos ya palabras. En este caso hay un proceso donde el niño primero conoce el dibujo, entonces primero jugamos con unos dibujos. Aquí tenemos la uva, la flor, son fáciles de decir. Y aparte que por las letras, bueno, son más simples. Aquí vamos a un poquito más complejo en donde ya vemos palabras. Y aquí ya relacionamos el dibujo con la palabra. Y vamos a tratar de jugar también con ellos y tener siempre esto a mano para poder jugar con ellos y aquí también tenemos para elaborarlos. Ahora vamos a ver un poquito. Hacer otra letra, como muestra. Y hacer, por ejemplo, nuestro material. Y jugar con ellos a partir de unos dibujos y también de las letras. Ya que ya tenemos nuestro abecedario, vamos a empezar a jugar con ellos con los cartones. O sea, como unas fichas con cartones, con dibujos y con letras. Y aquí vemos que también tenemos ya la palabra. En donde a partir de mucho fuego con estas cositas, ellos van aprendiendo y estos materiales concretos, entonces van aprendiendo también palabras. Y vamos realizando el dibujo. El dibujo que también ellos mismos lo pueden realizar. Y escribimos ya la palabra. Después de mucho, digamos que manipular las letras, los dibujos, el niño ya va identificando algunas palabras y pueden leer, leer las palabras que nosotros le vamos mostrando. La maestra pregunta, ¿qué es este dibujo? Entonces el niño puede decir que aquí dice mariposa. Entonces ya también nos damos cuenta que el niño puede leer. Muchas veces decimos que el niño no puede identificar letras o no puede identificar, digamos, la palabra. Pero ya lo hace cuando tiene mucho contacto. Y desde un principio el docente va incentivando con estos materiales. Hace que sea rico el aprendizaje del niño. A partir de todo ese proceso que realizamos, el niño también puede identificar la palabra y el dibujo. Ya la palabra en sí, por ejemplo, aquí tenemos corazón y va a buscar dónde está el corazón. O sea que la maestra puede mostrar el dibujo, como también así la palabra y el niño puede ir identificando. El corazón con la palabra corazón. Esto lo podemos hacer tanto en el nivel inicial como en el primer ciclo. Sería primero, segundo y tercer grado. Aquí, por ejemplo, verde. ¿Qué sería verde? Entonces darle a ellos la opción para que ellos vayan también identificando la mariposa y la palabra mariposa. La flor con la flor. También podemos hacer otras palabras. Y la palabra palabra. También podemos hacerlo en minúscula. Entonces podemos ver cómo a partir de todo lo que nosotros le mostramos al niño también y la riqueza de materiales, él va aprendiendo ya por último algo más complejo. De lo más simple a lo más complejo. Cuando nosotros presentamos estos materiales, digamos que ubicamos todo en una mesa, en cualquier rincón, también puede ser en el piso, en un rincón disponible que tengamos, no hace falta que sea exactamente en una mesa, tratamos de que el niño identifique. Y busque los pares. Por ejemplo, si tenemos una flor, la F, entonces el niño tendrá que buscar dónde, dónde, o aquí encontré. Entonces el niño dice, ah, encontré par, bien. Entonces eso hace que él se sienta bien. Un pez con, ¿dónde? Ah, aquí, a ver. Oh, aquí encontró el niño. Entonces, bien también. Ya hace bien. Otro. Una uva. ¿Dónde está la uva? Veamos. Ah, aquí encontré. Entonces vemos cómo el niño encuentra los pares y le es divertido y aprendió. También aprendió letras, identificó dibujos, para luego pasar a un siguiente proceso, que sería ya la palabra, en donde también hacemos y realizamos lo mismo. Buscamos con ellos, a ver, a ver, ¿quién? ¿Quién? Mariposa. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos mariposa? ¿Quién encuentra? Y el niño dice, ay, mariposa. Veamos, veamos. Aquí está. Ah, aquí está la mariposa. Muy bien. Sí, logró, logró. Muy bien. Muy bien. A ver, veamos. Esto está. Ya está. Encontró el par el niño. Entonces busca. A ver, hoja. Veamos, veamos. ¿Dónde está la hoja? Entonces el niño busca. ¿Dónde? Ah, aquí. Muy bien. Entonces encuentra los pares. También vemos aquí los pares. Y por último, como ya dijimos, la palabra y el dibujo. Y aquí también.